Hola, mi nombre es Santiago Gavitz, les voy a presentar mi presentación sobre diseño y desarrollo sostenible para la economía circular. Vamos a ver ahora entonces esta slide, vamos a ir viendo cómo que se comportan. Vamos a colocar aquí esto. Entonces, bueno, como dije antes, Santiago Gavitz, soy jefe de carrera de ingeniería y fabricación y diseño industrial en la sede de Viña del Mar de la Universidad Técnica Federico Santa María, en nuestro departamento de diseño y manufactura, donde puedan ver que tenemos varios desarrollos interesantes para mirar. Primero vamos a presentarnos brevemente los cuestiones que ya hicimos y ahora me voy a decir que por qué diseño sostenible o desarrollo sostenible. Primero establecer que sostenible es el la palabra que debemos usar a diferencia de sustentable que lo usamos también, pero debemos hacer sostenible básicamente es lo que indica la RAE con respecto a sostenible y especialmente en ecología y en economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar recursos o causar grave daño al medio ambiente. Y por lo tanto, esto desde el 1987, las Naciones Unidas, la Comisión Brutal, definió que esto era el concepto que debíamos usar, sostenibilidad. Sí, se los dejo allí. Y aquí una muestra de desarrollo con algo de armonía con respecto al medio ambiente. Hicimos un camino al medio ambiente, pero respetamos esta preciosa araucaria que estaba aquí encuesta en la zona de la coste nuestra. Aquí un pequeño vídeo para que vean una cosa y me comenten. En realidad que lo que hay aquí es un caballito que va avanzando o va retrocediendo. En general, va, avanza o retrocede es algo que debiéramos mirar. No es tan grave que avanza o que retrocede, avanza o retrocede es lo que debiéramos ver. Se avanza básicamente que tu lado es tu hemisferio izquierdo y por lo tanto es un tipo analítico. Si ves que retrocede, entonces tu lado predominante es el lado derecho, es un tipo creativo. Bueno, eso significa que no son algunos creativos y otros simplemente analíticos. Básicamente hay una mezcla de ambas cosas, pero predominan en algunos aspectos. Importante establecer que esto no es binario, o sea, efectivamente nosotros vamos usando distintos espacios, hemisferios de nuestro cerebro, ¿no es cierto? Para distintas funciones. Ya vieron que por ejemplo la mano derecha y la mano izquierda se manejaban por los hemisferios cruzados, no necesariamente del mismo lado. Entonces, por lo tanto, no es que seamos creativos analíticos por defecto simplemente, sino que hay también allí la condición, ¿no es cierto? De que hay un lado predominante, pero que tenemos otras habilidades que desarrollar. Nuestra carrera, que es una carrera de ingeniería en fabricación y diseño industrial, permite desarrollar ambos elementos. Entonces, permite desarrollar por un lado la analítica y con parte del punto de vista de la ingeniería, y por otro lado el punto de vista creativo, ¿no es cierto? Del punto de vista del diseño. Y además a esto le agregamos, ¿no es cierto? Toda la lógica que tiene que ver con la fabricación, o sea, la ingeniería, con el diseño, para desarrollar productos, ¿no es cierto? Y tener claras las lógicas de fabricación de esos productos, y obviamente con el concepto de sostenible. Si nosotros nos colocamos hoy día en el concepto de dónde estamos hoy, hoy tenemos que mirar nuestra evolución, y la evolución tiene que ver con las distintas revoluciones industriales, desde el año 1800 y algo, ¿no es cierto? La primera revolución industrial, hasta hoy día estamos en la cuarta revolución industrial. Esta exponencial, esta curva, ¿no es cierto?, que hay aquí, da cuenta de un par de cuestiones, que entre la primera y la segunda revolución eran más de cien años, y entre la tercera y la cuarta revolución, unos muy poquitos años, y el conocimiento se va desarrollando más rápidamente de lo que nosotros somos capaces de verlo. Overshot Dive tiene que ver con el día que nos gastamos nuestros recursos, y esto tiene que ver también con lo anterior, o sea, estamos teniendo tales niveles de desarrollo que estamos generando también tales niveles de consumo, que hace que, por ejemplo, nosotros no gastemos los recursos que producimos ya el diecisiete de mayo, o sea, todo el resto del mayo del año estamos trabajando con recursos desde otros que no nos corresponden, que no es producción propia, o sea, hay algo importante, estamos consumiendo bastante más de lo que producimos. Lamentablemente esto es mundial, efectivamente, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es que podemos mirar la situación, las opciones de puntero, vamos a poner un puntero láser aquí, y vamos a verificar que, oye, globalmente producimos ciento seis gigatoneladas, de esas ciento gigatoneladas en minerales, en combustibles, en biomasa, nosotros en términos productivos lo que sacamos, ¿no es cierto?, que lo diremos en los distintos procesos y que finalmente satisfacemos las necesidades de la sociedad, que por lo cual se desarrollan los productos. Pero de estos, nosotros recuperamos no más allá del ocho coma seis de gigatoneladas, por lo tanto, es menos del diez por ciento lo que estamos recuperando. Entonces, aquí hay un espacio para mirar, un espacio para decepcionarse, para, pero también es un espacio para mirar con optimismo, hay un noventa por ciento de posibilidades de trabajar con esos materiales, y creando una economía circular, por lo menos en cinco sectores, como definen desde la economía, desde el en MacArthur, en el cemento, en el aluminio, en el acero, en los plásticos y en la alimentación, podríamos reducir las emisiones de CO2, unos tres coma siete billones de toneladas de aquí al dos mil cincuenta. ¿Y qué hacemos con respecto a eso? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, también a partir de Naciones Unidas está el concepto, ¿no es cierto?, de desarrollo sostenible, y hay estos siete, estos diecisiete, perdón, objetivos de desarrollo sostenible que nosotros debiéramos reconocer. Debiéramos reconocer esto en términos del fin de la pobreza, hasta alianzas, ¿no es cierto?, para el progreso, y estos podemos mirarlo, yo los invito a que lo revisen la página de Naciones Unidas, o búsquelo como objetivo de desarrollo sostenible, Naciones Unidas, cosas que se pueden hacer desde el sofá, hay cosas que se pueden hacer desde el sofá, hay cosas que se pueden hacer desde la casa, hay cosas que se pueden hacer desde el trabajo, hay cosas que se pueden hacer cooperativamente, y es cuestión que nos vayamos metiendo en esto, y vayamos mirando cómo podemos ir haciendo algunos pequeños gestos que tengan que ver con esto, porque esto tiene que ver con cómo nos educamos, cómo hacemos para trabajar con estos elementos. ¿Y qué necesitamos para desarrollar estos cambios? Bueno, necesitamos profesionales del futuro que tengan intenciones de cambiar, que tengan claridad de qué es lo que quieren hacer en esos cambios, que tengan voluntad, ¿no es cierto?, de generar esos cambios, y para eso necesitamos desarrollar nuestras habilidades blandas, nuestras habilidades duras, volvemos al concepto de los hemisferios izquierdo y derecho, que uno maneja lo que son las habilidades más duras, otro maneja lo que las habilidades más blandas, tenemos que tener la capacidad, ¿no es cierto?, de trabajar en simbiosis con ambos, con ambos elementos, ¿no es cierto?, para desarrollar algunas cosas, puesto que las habilidades del siglo XXI hoy día van desde la alfabetización básica que necesitamos conocer, como cultura, como cultura cívica, ¿no es cierto?, como cultura financiera, manejos computacionales, hasta las competencias que son pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración, pero desarrollando principalmente características de carácter, o sea, cualidades que te puedan desarrollar y diferenciar, que tienen que ver con tu curiosidad, con tu iniciativa, con la persistencia, con la adaptabilidad, con el liderazgo que puedas hacer, y cómo vas a trabajar, ¿no es cierto?, con este mundo cada vez más globalizado y en el cual se pueden acceder a redes de trabajo cada vez más importantemente. Y esto en un ciclo que es de aprendizaje para toda la vida. Estos elementos se van a repetir varias veces, y aquí hay, por ejemplo, 15 habilidades que se requieren para el siglo XXI, pensamiento crítico, diseño de tecnología, programación, uso de tecnología para el monitoreo y control, etcétera. Hay una serie de elementos que debiéramos ir mirando, pero desde el año dos mil diecisiete, por ejemplo, desde el dos mil diecisiete, dijeron, mira, estas son las tecnologías de la próxima década, ya del dos mil treinta, oye, la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo de las máquinas, el desarrollo de la IOT o la internet de las cosas, ¿no es cierto?, lo que son los robots inteligentes, las impresoras 3D, lo que son los aparatos móviles, o sea, smartphone o algún otro tipo, ¿no es cierto?, lo que son los automóviles autónomos, lo que es el internet móvil, lo que es blockchain, lo que es realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual, ¿no es cierto?, lo que es la transmisión de energía sin alambre, la computación cuántica, varios de esos elementos ya están con nosotros y deberíamos estarlos desarrollando y verificando, nosotros en particular trabajamos con realidad aumentada, algunos elementos, obviamente tenemos algo que ver con lo que son de impresiones 3D, ¿no es cierto?, y algunos otros conceptos que esperaría pudieran revisar con nosotros, porque esta industria 4.0 tiene esos elementos, hoy día donde estamos en esta cuarta revolución está la industria 4.0, entonces tenemos desde el internet de las cosas, en el cual existen los automóviles autónomos, como decíamos antes, lo que es los, el aumento de las simulaciones para evitar, ¿no es cierto?, estos conceptos de riesgo innecesario, la manufactura aditiva, la realidad aumentada, la robotía, todos estos elementos, por ejemplo, los desarrollamos a partir de las distintas especialidades de nuestro departamento y en particular carrera. Y lo que son las profesiones típicas que se supone que se establecen para el futuro, tienen que ver con que van especialistas, técnicos y generalistas, y estos se van a mover en distintos ámbitos, desde los que son el conocimiento técnico, la certificación de procesos, la comunicación, ¿no es cierto?, lo que más técnicamente a nuestras especialidades le corresponde el packing, los productos, las cadenas de suministro, lo que son los procesos, ¿no es cierto?, lo que son la administración de recursos de, por ejemplo, el reciclaje del agua, la administración del agua, el manejo de, o administración de huellas de carbono, ¿no es cierto?, la manufactura de excelencia, la administración de la energía, ¿no es cierto?, lo que es, por ejemplo, también una cuestión bien interesante que se está desarrollando cada vez más, la reporte, ¿no es cierto?, de objetivo de desarrollo sostenible, cómo es que vamos en esos elementos avanzando, son, eh, posicionalidades que se tienen que dar cada vez más. Cada año votamos, ¿no es cierto?, 300 millones de toneladas de plástico, 50 millones de toneladas de electrónicos, y un terzo de la producción de alimentos. Entonces, aquí hay la oportunidad de crear, ¿no es cierto?, una serie de oportunidades circulares o no, digamos, pero hay que, para prevenir la cantidad de basura que generamos, para estimular el crecimiento de los negocios, para crear nuevas oportunidades de trabajo. Localmente, oye, esto hace poquito, en Viña del Mar, una montaña de basura, vamos a definir después el concepto de basura, si es basura o no, eh, una persona genera uno con 25 kilos al día y 456 kilos al año, o sea, prácticamente media tonelada de basura por persona al año en general. ¿Y qué es lo que contiene esa altura? 52% material orgánico, 9% plástico, 4% de vidrio, 17% de papel y cartón, 3% metal y 14% de otros. Oye, chuta, ¿y otros qué es lo que hacen? Mira, en realidad, esto es de España, por ejemplo, dice que materia orgánica 35,9, envase plástico 14, vida, bueno, cuento corto una persona genera 435 kilos al año, o sea, estamos lamentablemente muy parejos y debiéramos tener ahí diferencias en términos de niveles de desarrollo que tenemos, entonces, el tema es también cómo manejamos, cómo, pueden decir, ellos tienen un desglose un poco más grande porque también tienen algunos procesos mejor logrados. En Europa también, al igual que como nosotros tenemos hoy día las etiquetas de eficiencia que nos permiten visualizar qué tan eficiente es, por ejemplo, algunos aparatos electrónicos en términos del consumo de energía, ellos van a poder tener, y seguramente nosotros también, y por qué no, tenemos que avanzar en esos espacios también con diseño, que tiene que ver cuándo es el índice de reparabilidad de los elementos que están comprando. O sea, eso es un elemento importante. Fíjense que el año pasado, ¿no es cierto?, es el año 2020, la Guna de Añalmar, dice que recicló solo el 3% de los residuos y el 3% de 400 toneladas mensuales. Por lo tanto, es una cantidad inmensa que no se recicló o no se revalorizó. ¿Por qué revalorizó? Básicamente, pues, la basura o residuo, en realidad, ¿qué es basura y qué es residuo? En realidad, nos interesa lo que es el residuo. Residuo en material o producto, no deseado, pero que podemos darle otro uso a través de reutilización, reciclaje, valorización. En cambio, la basura es algo que ya no teníamos muchas vueltas que darle ya, por ejemplo, en el caso de una servilleta usada con aceite, como lo establece este ejemplo allí. La basura es un error de diseño. Nosotros debiéramos hacernos cargo de diseñar de aquí en adelante nosotros más sosteniblemente, diseñar más sosteniblemente, pensar, bueno, ¿qué va a pasar con nuestro elemento una vez que cumpla su ciclo de vida? ¿Qué pasa con todo? ¿Se es capaz de integrarse a la naturaleza? Si no es capaz de integrarse a la naturaleza, ¿cómo separamos cada una de sus partes de manera tal de que tenga ciclos de integración diferentes? Por ejemplo, hoy día, esto es parte de lo que pasa en los, bueno, esto es de España, pero pasa con nosotros también, es el Tetra Bike, o el Tetapac, como lo conocen acá nosotros, está hecho de distintas cabas, por lo tanto, es bien difícil procesarlo, reciclarlo. Las bolsas de papas fritas, la misma cosa, o sea, tienen varias capas de, de distintos tipos de materiales plásticos que preservan de muy buena calidad las papas dentro, pero que es re complicado, ¿no es cierto?, para hacer un proceso de reciclaje. Lo mismo pasa con las envases plásticos de las carnes o en alguna otra cosa. La ropa también es un gran contribuyente, ¿no es cierto?, a este aumento de la basura que generamos y ahí también hay un espacio para crecer con diseño que sea más sostenible. En el caso de un auto, un auto, no está tomando una media europea, yo supongo que si hacemos esta medición aquí no vamos a encontrar grandes diferencias, el 92% de un auto baja estacionado. Está hecho para cinco personas, pero en general lo ocupan 1,5 personas. Y solo el 5% del tiempo se pasa manejando, hay otro parcentaje que se pasa mirando dónde estacionar o sentado en alguna congestión. Por lo tanto, aquí hay un espacio importante para desarrollar. Bueno, ya lo están desarrollando algunos ya que tienen que ver, ¿no es cierto?, con estos servicios de automóviles de Uber, Cabify, etcétera, Didi, etcétera, como se llaman, ¿no es cierto?, que nos permiten avanzar en eso. Las tres guerras ecológicas es parte de lo que debemos hacer, reciclar, no es economía circular, pero es una base necesaria, ¿no es cierto?, una etapa necesaria que tenemos que hacer, tenemos que consumir tanto que es importante ver qué es lo que hacemos con los residuos que tenemos hoy día, por lo tanto, reutilizar, reducir, reciclar. Tenemos que ir más allá, tenemos que ir a conceptos de múltiples R, como vamos a ver, desde R0 hasta R9, en función de la responsabilidad y de los espacios donde nos toque desarrollar. La economía lineal, como dije, no, no, lo dijimos antes, pero que como vamos a desarrollar ahora, básicamente es tú compras, usas y votas. En cambio, la economía del reciclaje es que tú uses, le des un segundo uso, reducas, etcétera, des un par de vueltecitas y después votes. En cambio, la economía circular apunta más allá, apunta a pensar los productos desde en el diseño y por lo tanto, pensamos cuando ellos, como dije antes, oye, cómo lo vamos a desarmar, cómo esta parte va a influir en esto, cómo podemos utilizar esto en otro espacio, etcétera, de manera tal de que dé esto bastante más vueltas en el sistema, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si lo queremos ver así, que los basureros se vayan achicando. Ese es el concepto al menos inicial que debiéramos reconocer. Y esto está dado no por una moda ni por alguna otra característica, sino que tiene que ver, tenemos que usar las herramientas de ingeniería que hay disponible. Por un lado, están las buenas intenciones, que es muy bien, debemos tenerla, debemos desarrollarla, debemos apuntar a desarrollar más voluntariedades, ¿no es cierto? Pero es muy, esto, esto no es solamente voluntariedad, esto es parte de un sistema, ¿no es cierto? Que está absolutamente normado a través de las distintas normas, de hecho la ISO catorce mil cero seis, también es la norma NSH, NSH catorce cero seis, que lo que hace, ¿no es cierto? Es decir, cómo es el eco diseño, que es la forma que hablamos del diseño sostenible o sustentable, dependiendo, insisto, todavía no podemos nombrar esas dos cosas. Y aquí tenemos los sistemas de gestión, el diseño y el medio ambiente que se juega tan enestrateada para generar lo que es la norma ISO catorce mil cero seis, que tiene que ver con eco diseño. ¿Cómo hacemos eco diseño? ¿Cómo nos preocupamos de cada aspecto de la vida del producto? Y es como nos preocupamos cada aspecto de la vida del producto, tiene que ver desde que son materias primas, desde la energía que entra para hacer un producto, en cómo se procesan los distintos espacios, desde la obtención de los recursos, la producción, la distribución, la utilización y la inyección final, hasta las salidas que hay, cuáles son los residuos, cuáles son las emisiones de esos productos, cómo monitoreamos, cómo sabemos, cómo hacemos más eficientes los distintos espacios de eso. En este proceso que se llama de la cuna a la cuna, o de la cuna a la tumba, o de la cuna a la puerta, dependiendo de dónde lo tomemos. Si lo tomamos de recursos hasta fin de vía, si lo tomamos dentro del sistema productivo, si lo tomamos entre el sistema productivo y el fin de vía, etcétera, vamos a encontrar distintos alcances para poder hacer más eficientes estos procesos productivos, que es lo que apunta a los procesos de diseño sostenible. Esto está dado desde la mariposa del embarcato, que establece hoy las diferencias entre un sistema natural, como que desde un lado de acá, diciéndolo groseramente, crece un arbolito, es capaz de generar alguna serie de externalidades positivas, una vez que cumple su ciclo de vía, se reintegra naturalmente al ciclo y es capaz de seguir dando vueltas dentro de este ciclo, más o menos infinitamente. En cambio, de este otro lado de acá, si lo quisiéramos ver así, no es exactamente lo que plantean, sino que crece un computador, lo usamos y después genera su vida. Entonces, por lo tanto, la idea es que seamos capaces de agregarle el que lo podamos compartir, mantener, reutilizar, reacondicionar, remanufacturar, reciclar, etcétera, de manera tal de aumentar su ciclo de vida y que este ciclo sea lo más largo posible, de manera tal de disminuir la cantidad de residuos que estamos generando. La economía lineal, como la vamos a ver ahora, tiene este concepto, partimos desde las materias primas, el diseño de los productos, producción de las partes, fabricación y ensamblado de las mismas, embalaje y comercialización de los productos, llega al consumidor y el consumidor después genera basura. Ese es el ciclo de la economía lineal. Si nosotros a esto empezamos a agregarle algunos elementos, por ejemplo, desde el R9, que es el concepto más básico de este asunto, que es recuperar algunos elementos, fíjense que ya nos cambió el consumidor y ahora tenemos un usuario. Ya nos cambió la basura y ahora tenemos un residuo que vimos antes, la diferencia de eso. Y ahora, si le agregamos a esto recuperar, le decimos aquí, ¿por qué no hacemos reciclaje? También pensamos en desde el diseño, pensamos en el reciclaje, pensamos en cómo se va a reutilizar, pensamos cómo se va a remanufacturar, pensamos en cómo se va a restaurar, damos herramienta, ¿no es cierto? Y el elemento para restauración, para reparación, para reutilización y en el último espacio, cuando ya tiene que ver principalmente con el desarrollo más personal, más propio, cómo usamos, cómo reducimos, cómo repensamos estos procesos y cómo rechazamos lo que no necesitamos. Fíjense que cada vez el residuo, ¿no es cierto? Fue disminuyendo y por otro lado, si a esto le agregamos la dimensión tecnológica, donde colocamos necesariamente la industria, el diseño, porque obviamente la industria necesita el diseño y obviamente necesitamos la fabricación y obviamente esto lo engloba la ingeniería, nos completa el ciclo, ¿no es cierto? Con la revalorización. Ahora, esto se da que es la ingeniería en fabricación y diseño industrial, que es casualmente donde, desde donde me desempeño, donde presentamos esto y que tiene que ver donde tocamos estos distintos espacios y generamos espacios y oportunidades para hacer desarrollo que tenga en cuenta esto del desarrollo sostenible, la economía circular y la la sostenibilidad del sistema. Nosotros avanzamos con nuestros estudiantes desde los primeros años en que la generen materiales, probetas debidamente normalizadas para verificar las propiedades de materiales hechas a partir de cosas naturales o de residuos o directamente desde basura para verificar cuáles son las propiedades con las que pueden generarse la posibilidad de trabajar con realidad aumentada y realidad virtual, la posibilidad de desarrollarse con distintos tipos de tecnología. En este caso, por ejemplo, está también algo de realidad inmersiva. Nuestros estudiantes también han logrado salir a mostrar, obviamente en el último periodo ha sido bastante más difícil, lo hemos hecho virtualmente, un par de cosas bastante menos, obviamente, y que tienen que ver con que fueron en algún minuto a Rusia, fue bastante un par de veces a Argentina, otras veces a Colombia, también a Belfast, ¿no es cierto?, a presentar junto con sus profesores, ¿no es cierto?, tanto los logros de ellos como los logros en conjunto. Este diseño sostenible, ¿no es cierto?, esta lógica disruptiva, y ojo que disruptiva es del inglés, del disrupt, que vamos a ver recién, un poco más adelante, tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de esto que decíamos recién. Oye, los modelos de negocio, la reciclabilidad, la rama la enfermedad, el desensamble de los elementos, la modularidad, cómo influenciamos, cómo lo hacemos con equidad, cómo aumentamos la vida, cómo hacemos que esto sea más eficiente, cómo que sea más reusable, que sea reparable, que podamos efectivamente hacer logística, ¿no es cierto?, de producción y administración más efectiva, desmaritalización de los productos, o sea, no tener a lo mejor productos tan físicos, el caso de los autos y el Uber, por ejemplo, es, por ejemplo, ya no necesitas un auto, necesitas llamar un Uber, no tienes el auto, tienes una posibilidad de llamar un vehículo, eso se podría extender a otros espacios. Estos niveles de disruptividad tienen varios niveles que podríamos mirar y revisar, como ejemplo, diseñar para el futuro, adoptando una perspectiva más sistémica que tiene que ver con que los procesos de diseño, ¿cierto?, empleen materiales que sean apropiados, que tengan una vida extendida y que tengan un uso futuro una vez que terminen los procesos a los cuales están, para los cuales están diseñados, que podamos ser capaces de incorporar digital tecnología de manera tal de optimizar, cómo es que estos recursos se mantienen durante más tiempo, cómo se van conectando con otras cadenas y otros actores, ¿no cierto?, para ir desarrollando distintas otras posibilidades de plataformas que apoyen, por ejemplo, a esto, a esta misma iniciativa de hacer que esto sea sostenible. El uso de materiales sostenibles, ¿no es cierto?, manteniendo y reparando, preciende la posibilidad de hacer un upgrade de los distintos, una reparización, una remanufactura de los materiales, repensar el modelo de negocios, usar, ¿no es cierto?, lo que son los materiales a partir de los residuos o basura directamente, ¿no es cierto?, en algún caso que nos permitan hacer algún tipo de reciclaje y de utilización de los procesos. Eh, priorizar lo que son las energías, ¿no es cierto?, las energías renovables que nos permitan desarrollos más eficientes también, y por último, y más importante que todos ser capaces de generar equipos de trabajo donde se puedan trabajar juntos a través de distintas cadenas y generación de valor entre las organizaciones que les permita desarrollar un producto conjunto, un compartir valores que tengan que ver con esta necesidad de generar diseños sostenibles, de generar un cambio necesario para nosotros. Y quiero que estamos en Chile, en Chile me tocó trabajar a mí en lo que es la hoja de ruta para economía circular. Trabajé en una de las catorce meses que teníamos, ocho meses finalmente, que me tocaba sobre, me tocó a mí sobre educación, y esta hoja de economía circular establece cómo vamos a desarrollarnos nosotros y establece algunas metas con respecto a la disminución de lo que tenemos hoy día en términos de lo poco que reciclamos, lo poco que valorizamos, ¿no es cierto?, cómo es que vamos a hacer eso, y para eso necesitamos educarnos, y para eso necesitamos agentes de cambio, para eso necesitamos líderes como ustedes, de manera tal que estén disponibles para avanzar en este desarrollo sostenible. Y como lo dice Corfo, la ingeniería ha sido, ha ido mutando, ¿no es cierto?, en lo que va necesitando entre los años dos mil aproximadamente, o antes, inclusive teníamos una educación basada en la práctica, hoy día tenemos una educación basada en la ciencia principalmente, y está mutando una educación en ingeniería que sea integradora y no ahora. Allá estamos, allá estamos apuntando hoy día a que tengamos un desarrollo sustentable desde lo global hasta lo local, o desde lo local hasta lo global. Esperamos poder compartir con ustedes, ¿no es cierto?, que puedan integrarse a esta lógica de nuestra carrera que apunta por una parte a reindustrializar, ¿no es cierto?, y por otro lado a hacer un desarrollo más sostenible, a través del diseño sostenible, a través de la economía circular, y las herramientas que nos permiten, como se llama hoy día, poder tomar otra mirada y otro concepto con respecto a lo que nos está pasando y cómo podemos ser efectivamente agentes de cambio. Muchas gracias. 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 Gracias.